Y bueno, ayer le platicaba este caso que, por decirlo menos, es ignominioso. Un juez consideró que era buena idea enviar a prisión varonil a Brenda. Su estancia en esa cárcel fue un auténtico infierno. ¿Sabe por qué? Vea. Una mujer identificada como Brenda fue sentenciada por un juez en Zacatecas a cumplir una condena en una pequeña prisión varonil del municipio de Calera. En esta cárcel vivió tres semanas de tortura, abusos y violaciones. Desde el momento en el que la Secretaría de Seguridad Pública conoció que a una cárcel distrital había ingresado una mujer, hizo las solicitudes necesarias y el papeleo correspondiente para que se procediera con el traslado al cerezo femenil de Cieneguillas. Este proceso tardó aproximadamente tres semanas. La Secretaría de Seguridad Pública asegura que actuó de inmediato desde el ingreso de Brenda al penal, pero fue el Poder Judicial del Estado que no se ha pronunciado al respecto, el responsable de la sentencia y del largo papeleo para el traslado a un penal femenil. Ya que el centro efectivamente no está adaptado para atender mujeres, comentarte que esta mujer ingresó a este centro penitenciario por órdenes del Poder Judicial, quienes ordenaron que ella fuera privada de su libertad en este centro penitenciario. Por este hecho, la Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables de los abusos hacia Brenda que ya fueron corroborados mediante exámenes médicos y psicológicos. Una vez que se inició una investigación por el delito que esta persona privada de la libertad refería, la Secretaría de Seguridad Pública ha mostrado plena disposición para colaborar y aportar todos los elementos que sean necesarios para el esclarecimiento de este caso. Zacatecas ocupa uno de los últimos lugares a nivel nacional en el respeto a las garantías individuales dentro de las prisiones, admitió el secretario de Seguridad Pública de la entidad. Para Imagen, Omar Hernández